Hola chicos, buenos días, soy Jonathan y hoy les voy a enseñar un poquito de la rutina que van a hacer en sus casas. Antes de empezar cualquier rutina o actividad física, recuerden lubricar articulaciones, como son muñecas, hombros, codos, cadera, rodillas, tobillos, ¿sí? Y siempre recuerden hacer el movimiento propio de la articulación, no voy a hacer movimientos que son inapropiados y que puede ocasionar alguna lesión. Entonces, la rutina de hoy día tiene un inicio y un final. Vamos a iniciar con 50 sentadillas con salto. Entonces recuerden, como en los videos anteriores lo hemos mencionado, para una buena sentadilla, la pisada debe estar a la altura de los hombros. Todo el peso del cuerpo va a caer en nuestros talones. Entonces, con eso bajamos totalmente los glúteos, rompemos paralela y un salto explosivo fuerte. Abajo, arriba, fuerte. Ese salto debe ser totalmente explosivo. Ya, esto va a ser el inicio para luego comenzar con la rutina. La rutina vamos a empezar con 60 Bird Toe Touches. Entonces, ¿qué es eso? Solamente exposición de caminata de oso sin palmas al piso. Totalmente los talones al piso. La mano derecha. Vamos a tocar pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho. ¿Sí? De estos vamos a hacer 60, 30 con cada extremidad alternado, ¿no? O podemos hacer otra variante. Igualmente, palmas al piso, talones al piso, pierna derecha. Llevamos a que tope mano izquierda, pierna izquierda, que tope mano derecha. Hecho ahí. Igual, 30 a 30. De estos vamos a hacer 60. Para seguir con 50 extensiones de cadera. Entonces, para ello, nos vamos a acostar en la superficie donde estemos haciendo la actividad. Nos acostamos totalmente. Palmas al piso, piernas un poco recogidas. Y vamos a subir la cadera. Lo que hacemos es abajo, arriba. Abajo, arriba. De hecho, aquí el truco es de que tienen que extender, subir la cadera a lo que más puedan. Y sentir un pequeño apretón en los glúteos. Entonces, hay que decir que están haciendo muy bien. Si no sienten ese apretón en los glúteos, tenemos que subir un poquito más la cadera. Para que el ejercicio se esté realizando correctamente. Después de estas 50 extensiones de cadera, vamos a hacer 40 jumping jacks. Acuérdense, es un salto, abro mis piernas, al momento que abro las piernas, hago un aplauso. ¿Sí? Abajo, arriba. De estos, vamos a hacer 40 jumping jacks. Para seguir con 30 burpees. Un buen burpees. Palmas del piso, lo más pegado a los pies. Mando mis pies para atrás, me acuesto sin perder de arduo el piso. Recojo mis piernas, salto y aplauso. Vamos a hacer 30 de estos. Esto sería la mitad o el pupo del guado. Para seguir nuevamente, otra vez vamos a hacer 40 extensiones de cadera. No, pero 40 jumping jacks. ¿Sí? Para seguir con 50 extensiones de cadera, como les mencioné. Nos acostamos al piso, extendemos lo que más podamos. Y terminamos el golf con 60 pier-toe-touchers. Entonces, acuérdense, palmas del piso, palmas del pie al piso y llevamos. Ahí. 60. O ahí. Siempre tocando. Siempre tratando de tocar la punta de los dedos con la punta de los pies. Y culminamos. ¿Se acuerdan que les mencioné que tiene un inicio y un final? Entonces, el final va a ser los 50, las 50 sentadillas con salto que hicimos al principio. Y bueno, acuérdense, salto, sentadilla y salto exclusivamente. Sentadilla y salto. Hecho. Listo, chicos. Esa es la rutina del día. Entonces, el golf cada día. Un inicio de 50 sentadillas con salto para seguir con 60 pier-toe-touchers, 50 extensiones de cadera, 40 jumping jacks, 30 burpees, estamos en la mitad del world. Y subimos nuevamente, 40 jumping jacks, 50 extensiones de cadera y 60 pier-toe-touchers. Para culminar, con 50 sentadillas con salto. Y listos, chicos. Esta es la rutina del día. Por favor, háganlo a conciencia, los movimientos como son. Y recuerden que la actividad física es lo mejor para esta situación. Ah, no se olviden de comer bien e hidratarse bien. Chao.